Bueno, para mí fue planificado, aparte que la situación del país pues estaba empezando a ponerse un poco fuerte, eso ellos lo aprovecharon, ¿verdad? Aprovecharon de la gente que estaba en efervescencia ya, que estaban, yo creo que estaban hasta menos como estamos ahorita, y entonces ellos se aprovecharon de eso y alborotaron más. Para mí fue planificado. Sí, fue algo planificado ya que en la época de Carlos Andrés Pérez, en el segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, se llevaron a cabo varios intentos del derrocamiento para acabar con lo que ya venía sucediendo desde Raúl Leóni en la historia de Venezuela, con el bipartidismo entre Acción Democrática y el partido socialcrista y no ocupa ahí. No sé decirle porque de verdad no me le puedo identificar como sea, porque es que ni por ningún lado me puedo meter, porque de verdad ahorita ya no se puede hablar mucho, ¿entiendes? Ahora, ahora esto, ahorita casi todo el tiempo está habiendo estos paros casi como equivalente a que haya un otro caracazo. Sí, esto es lo que se está viendo ahorita, pues, no tenemos, bueno, no tenemos luz ahorita como está el problema en la gasolina y toda esa cuestión. Un estallido espontáneo, con las necesidades que había y todo eso. Supuestamente fue planificado. Fue espontáneo, el pueblo salió espontáneo. No fue, y fue por, dijéramos que fue una tontería al lado de lo que está pasando ahorita, realmente. Fue por céntimos de aumento del combustible y por eso fue el caracazo. Pero aquí debería haber un tremendo caracazo por lo que está pasando. Como 100 caracazos o 1.000 caracazos, pues, no se puede seguir así. 30 años después, necesariamente nos conduce a una respuesta taxista de entre una y otro planteamiento. Ahí hay una mezcolanza de factores. Fue espontáneo por una parte, pero también ya se ha tomado en consideración sobre la base de varios informes que hubo elementos también de organización previa al estallido.